Esto es The Parish, y voy a pasarlo con solo un meque. Y eso significa nada de homosexualidades, nada de pistolas ni granadas, solo un meque. Voy a jugar en Long Gunman porque uno, los zombies se instamatan, y dos, para evitar esto. ¿Qué tan difícil puede ser? Así que empecemos eligiendo The Parish, level 1, experto. Como algunos ya sabrán, nos lo cuenta, estoy jugando en realismo porque... Tengo caca en el cerebro. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Ok. Vamos, ¡go, go, 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 go! Prueba un objetivo, esquiva tus zombies. ¡Ya! Ok, ahora nada más tengo que subir por acá, ir a la derecha, saltar por las mesas, y... esperar que no se me olvide el camino. A ver, quédense. ¡Jump! ¡No! 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 No estoy tan lejos, no estoy tan lejos. ¡Quédate! ¡Quédate, feo! También feo. ¡Strat! ¡Puerta! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, lo logré! ¡No me lo logré! ¡No me lo logré! ¡No me lo logré! Ok. Ahora sí voy a jugar el non-gunman. Parish, level 2. Expert. Paso número uno. Recolectar me... Ok. Ahora chequense hacia atrás. Vas pegadito a la derecha. ¡Oh! ¡Ay! ¡Jump! ¡Jump! Ok. Ahora nada más cruzar toda la derecha por el parque. Y... Va a ser súper fácil. ¡Go! Como dije, súper fácil. Chequense. Tengo un buen de suerte. Casi no hay zombies. ¡Vamos! Boomer, no aparezcas. ¡Oh! ¡Vacío! Ahora nada, esto viene en la parte difícil. Chequense. Strats. ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vale, gente! ¡Malditos! ¡Ew! ¡Rápido! ¡No la cagues! ¡Ugh! Ok. Ok. ¡Aaah! Chequense esta strat. Ok. Ahora nada más tengo que matar tiempo. ¡No! ¡Boomer! Esperamos 12 segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡12 segundos! ¡Y nada más corro! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Ruuuun! ¡Ya, ya, ya! ¡Witch! ¡Witch! ¡Quítate! ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Eso! ¡Debootri, baby! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! Recuerden, para esquivar a los zombies, nada más hay que irse totalmente a la derecha. Ok, por acá. ¡Ew! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Ok. ¡No! ¡Tanque! ¡Oh, fuck! ¡No me mates, no me mates, no me mates! ¡Ah! Ok, ahora nada más tengo que rezar que ningún zombie me llegue para atrás. Voy a valer. ¿Eso es el tanque? ¡No! ¡No voltees, Dreex! ¡Go! Vamos por acá, para no activar la alarma. Easy peasy. Ok, no hay nada de acá. Fácil, fácil. Creo que el tanque está atrás de mí aún. ¡Sí está! Ok, esta parte es fácil. Explota el puente. Nos bajamos. Y ahora la parte difícil. Vamos. Un boomer le dio caca en el cerebro. Perfecto. Un zombie. Por acá, por acá, por acá. No sé que no me perdí. ¡Casi! ¡Quiere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es correcto! Ok, vámonos a un level 4. Expl... Wink. Me quito... Ok. Por el centro, por el centro. ¡Fu! 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 ¡Quiere! ¡Fu! ¡Co-go-co-co! ¡Jump! ¡Fu! Ok, ahora nada más. ¡Trabai en el fondo! ¡Fu! 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 ¡No! ¡Fu! Oh, Dios mío. ¡No! Lo logré, estoy a salvo. Ok, ahora viene la parte más difícil. ¡No! ¡Quitan los zombies! Ahora nada más tengo que subir dos veces más y ya. Estás en lo que mato tiempo. Vamos, 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 vamos. Ok, no me caes. Curvas cerradas, curvas cerradas. ¡Ya! 15. Ok, nada más tengo que dar otra vuelta y ya. Y luego ya me voy. ¡Strats! 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 Ya. Ok, ahora tenemos que hacer este puto salto. ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No de nuevo! ¡Jump! Es por aquí, ¿verdad? Si no me equivoco. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Lo peor es que si me tocan me muero! ¡No! ¡Tengo que matar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Strats! ¡Es por acá! ¡No! ¡No! ¡Es por acá! ¡Regresa! ¡Ya, ya, ya! ¡Regresa! ¡Ya, ya, ya! ¡Casi! Es que nadie me toque y ya Creo que ya No me van a alcanzar 10 down Otro nivel Ahora nada más tengo que hacer El último Nivel Y ya Ok, ahora nada más tengo que subir Las escaleras Oh yes, esto va a ser útil Ok, todo mi entrenamiento Ha llevado para este momento Todas las drogas y las muertes Que he consumido Para este único, singular Evento en el tiempo Tengo que seguir corriendo En este puente y nada va a pasar Vamos Primera parte Evitar a los soles Quítense No Quídate Oh no Que se me caigo Quídate Escucho un boomer Ok, tomaron descansitos Pone una jeringa ahí Pero nos ponió por alguna razón Bueno, no importa Aún así tengo la que agarre al principio Miren eso Ni un simple zombie a la vista No Se volvió el tanque Ah, quítate Quídate No, no, no es por acá No, no es por acá No, no es por acá No me des piedrita Vamos No, no, no me vayas a aventar nada Maldito tanque Ah, bueno Más zombies Y me sé un super Y me sé un super attack Chéquense esto Miren No 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 era acá Ah, no, no Tengo down Ok, hay que volver a hacer todo esto Es un buen momento para darle like al video A menos de que les guste A menos de que les gusten los hombres A menos de que les gusten los hombres Porque en este caso Denle like Porque pues Yo soy un hombre Ok Ahora sí Chéquense esto Al fin Obvio me tomo más de 200 veces Oh por Dios Pues sí Yo soy un crack Recuerda Dale like al video O eres gay